Y atención a este informe especial que se registra a esta hora de la mañana en el norte del país, se están ejecutando allanamientos, esto en la colonia Las Palmas para dar con el paradero de las personas que han sido raptadas en el triunfo de la cruz. Y a este preciso instante, en este preciso instante, las 7.59 minutos, nos confirman que se están ejecutando allanamientos en la colonia Las Palmas para encontrar a personas involucradas o en su efecto dar con el paradero de los cinco garífunas raptados, nos confirman a esta hora. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida de San Pedro Sula, acompañada del equipo de la Dirección Policial de Investigaciones, y se investiga justamente el delito de privación injusta de la libertad, por lo que se ha desplazado un equipo hasta la colonia Las Palmas, relacionado al caso de los garífunas y de la exigencia por parte de toda la comunidad y de la población hondureña dar con el paradero de estas personas que fueron raptadas en la colonia Las Palmas, en San Pedro Sula, se llevan a cabo allanamientos a esta hora en el norte del territorio nacional por parte de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y equipo de la Dirección Policial de Investigaciones. Ojalá se dé a conocer dónde están estos garífunas. Y que los encuentren. Sí. Lo ideal es que los encuentren vivos. Y esa es la consigna.